Sí, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Entonces, la última vez que hablamos, hablamos sobre el tema de, para hablar sobre el tema del libre albedrío, si existe o no existe. No sé por qué, pero casi cualquier persona que pregunto, más de todo del judaísmo, dice que por supuesto que existe. Es una creencia que debemos de creer, que tenemos libre albedrío de escoger lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, y ese es un hecho. La pregunta es si en verdad es así o no es así. Entonces, ¿cuáles son los lados que podemos decir que sí o que no? Primero tenemos que entender que la mayoría de las religiones y de las tendencias dentro de las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo, el islam, obligan a tener creencia y a creer en libre albedrío. ¿Por qué? Porque si no existe libre albedrío y todo está decretado desde arriba. Entonces, ¿cómo Dios te puede castigar o recompensar? Si no es por tu voluntad, si es porque fue un decreto divino. Nadie te puede quejar o exigir hacer otra cosa o castigar porque hiciste la otra cosa. Si no fue por tu propia voluntad porque no tienes la libertad de escoger. Entonces, cuando hablamos de religiones monoteístas que hablan de un mundo venidero, que hablan de un mundo de castigo y recompensa, dicen que debemos de creer también en libre albedrío porque si no creemos, no existe motivo de un Dios que puede castigarte o recompensarte porque nada fue por tu propia voluntad. Excepto los shiítas, por ejemplo, en el islam que dice que la mayoría de las cosas es mahtub, es escrito desde arriba y no lo podemos cambiar. Si queremos o no queremos, no hay manera de cambiar. Hay una historia interesante de Alfonso de, ¿cómo lo llamaron en español después? Era Avner de Borgus y después lo volvieron Alfonso de Valledolid, algo así. Y a raíz de él, un rabino muy influyente, el siglo XIII, que es un rabino muy aceptado, dice que no existe libre albedrío. No existe libre albedrío en el judaísmo. Todos son resultados de lo que hacemos. Es decir, si vemos algo malo que está pasando, son resultados de lo que hicimos. No es un castigo o una recompensa. No se habla que tenemos libre albedrío porque en realidad Dios ha escrito todo, tiene un plan y no lo podemos cambiar. Creo que podemos traer muchísimas pruebas a esa opinión que no existe libre albedrío. Por ejemplo, en la Biblia habla de Ishmael cuando estaba ahí tirado, sin agua, saliendo de la casa de Abraham con su mamá. Y ahí los ángeles dicen, Dios no lo puede salvar porque él va a matar a los judíos cuando van a salir de Egipto. Están hablando sobre algo que va a suceder miles de años después. Y Dios dice, no lo voy a juzgar por lo que va a pasar en el futuro, sino lo voy a juzgar de acuerdo al presente. Pero en otras palabras, ese suceso al final pasó. Al final, los ishmaelitas mataron al pueblo judío cuando salieron de Egipto. Cuando lo hablaron mucho antes. Quiere decir que a esos de Ishmael no tenían libre albedrío porque Dios ya escribió ese decreto, ese suceso, esa historia. Yitzhak y Eshav, Dios cuando la mamá está por dar a luz y sabe que tiene gemelos, le dicen que uno va a estar bien y el otro va a ser malo, Jacob y Eshav. Y así fue, entonces no tenían cómo salir de esto. Podemos ver, el rey Salomón dijo, lo que pasa es lo que pasó, lo que va a pasar es lo que ya está. No hay nada nuevo bajo del sol. Moisés, cuando nace, hay luz en la casa, lo salvan de una forma milagrosa, crece con paro, sale y ve a Dios en la zarza. Es decir, quién de nosotros salió al desierto y vio a Dios de repente, a menos que tenía mucho calor. Pero en realidad, estas cosas ya fueron escritos. Es decir, que Moisés va a ser el líder del pueblo de Israel. Que Moisés no va a entrar a Israel, también estaba escrito. Dice el Talmud, cuando ya estaba el primer encuentro de Moisés con Dios, Dios le avisó que no va a entrar a Israel. En otras palabras, ya estaba escrito que no va a entrar a Israel. Y así podemos ver muchos más ejemplos de cosas que estaban escritos, que iban a pasar así. Y no hay cómo cambiarlo. De otra forma, o en otras palabras, podemos ver la filosofía determinista dentro de esos ejemplos que vemos en la realidad, en la historia, en la Biblia. Eso lo llamo deterministas históricos. De acuerdo a la historia, vemos que hay cosas que tenían que pasar y dijeron antes que iban a pasar y eso es lo que pasó. Y no había cómo cambiarlo. Los esenios también, que algunos dicen que los hoyos de mar muerto, ellos lo escribieron, también eran deterministas. También dijeron que todo está escrito por Dios y el humano tiene que aceptar, más que no puede cambiar. Esa para mí es una de las preguntas tal vez más básicas en cualquier religión, en cualquier ser humano, para cualquier momento. Es decir, somos aquí un, como soy un robot que nada más cumple órdenes o soy alguien que puede cambiar, tiene su libertad, tiene su forma de hacer las cosas, de cambiar las cosas. Ahora, dentro de los deterministas hay diferentes formas de decirlo o pensarlo. Hay algunos dicen de la forma de genética. Genéticamente ya llegamos con un cargo genético que nos hace más, que somos, enojamos más o que somos inclinados a alguna de las cualidades. Entonces, llegamos con un cargo genético y por eso no somos libres para escoger. O hay una genética del ambiente. Hay un libro que se llama La biología de la fe y él habla ahí, no es religioso, pero habla de la parte de la influencia del ambiente dentro de la genética a los niños cuando ya nacen. Es decir, el niño nace a un ambiente muy diferente al del otro y ese le hace tomar diferentes decisiones en la vida. En otras palabras, las decisiones no fueron tomadas por su libre albedrío, sino por su ambiente de nacer y crecer en su familia, etcétera, etcétera. Hay también formas de verlo de la parte psicoanalítica, de una parte social, de una parte bíblica, pero vemos diferentes opciones que afirman que todo ya está escrito. El plan de Dios o el plan del mundo no es necesariamente ser religioso o creyente para decir que todo está escrito, sino demócritos de, estamos hablando de la filosofía griega antigua, incluso antes de Aristóteles y todo. También hablamos mucho que todo es incluso en la gira de los átomos, todo está planificado, todo está escrito de una forma con razón o sin razón, sin entender o con entender, no importa, pero ya está escrito, ya está planificado. Tú no puedes cambiar absolutamente nada del mundo que está funcionando, de la inercia, de lo que sea, pero tiene un sistema que funciona según eso y nosotros no podemos cambiar. Hay una paradoja del flojo, la paradoja del flojo dice que porque algunos filósofos dijeron no puedes influir en el pasado, las cosas que ya pasaron, pero sí puedes influir en el futuro, en las cosas que van a pasar. Pero en realidad, si profundizamos un poco en eso, es lo mismo. Un ejemplo. Hay un examen. Yo soy profeta, lo que sea, yo sé, yo pongo el, yo pongo el, la clasificación del estudiante en un sobre cerrado, pongo que él va a perder el examen. Ahora, eso ya volvió pasado, pero para el estudiante todavía es futuro, pero hay dos cosas que se contradicen, es una paradoja. ¿Quién gana en esto? Es decir, el estudiante puede cambiar el examen o es mejor no estudiar y no hacer nada porque ya se determinó que él va a perder en el examen. Entonces, ¿qué me van a decir? Pero el estudiante todavía no sabe qué está escrito ahí. Así contestan algunos, incluso rabinos comentaristas. Dios puso, planificó, pero nosotros no sabemos de eso. Entonces, tenemos libre al venir. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. No es una respuesta. Lógicamente, está totalmente equivocada esa respuesta, porque si él ya escribió, en otras palabras, nosotros nada más imaginamos que podemos cambiar. Pero en realidad no podemos escoger otra cosa. En otras palabras, el estudiante no puede ganar en el examen si ya el profeta profetizó. En ese caso, la profecía según el judaísmo siempre se puede cambiar. Entonces, no es ese tema. Pero siempre hay una forma de tener el resultado antes y, en otras palabras, nosotros no podemos cambiar porque todo está escrito. Baruch Espinosa, por ejemplo, dijo que no podemos cambiar las cosas del mundo, pero sí podemos influir en los resultados. Es una también para mí es escapar un poco del problema, porque el libre albedrío presenta un gran problema, más de todo religiosa, porque si los religiosos dicen que Dios sabe todo, entonces sabe lo que voy a escoger. Si él sabe lo que voy a escoger, entonces yo no tengo libre albedrío para escoger. Entonces, el libre albedrío contradice tremendo a todo el concepto de Dios que sabe todo. Y para eso tenemos que saber qué podemos responder sobre esa paradoja, sobre ese conflicto. Hay, el Maimonides, por ejemplo, trae una respuesta, dice, el hecho que Dios sabe no te quita de ti el libre albedrío. Un ejemplo, el hecho que yo sé que mi hijo va a escoger Coca-Cola y no el agua, porque yo sé que le gusta Coca-Cola o lo que sea, no quita de él al momento de ver el agua y el Coca-Cola en frente. Él todavía está escogiendo. Yo ya sé lo que va a escoger, pero él todavía está escogiendo. Esta respuesta tampoco puede responder. ¿Por qué? Yo sé que mi hijo va a escoger Coca-Cola porque le gusta más, pero todavía mi hijo tiene toda la opción de escoger el agua y ahí voy a fallar en mi predicción porque él escogió el agua. El caso de Dios no es nada más conocimiento de lo que vamos a hacer. Él lo planificó. Él lo planificó el mundo. Si él planificó el mundo que yo voy a tomar Coca-Cola para decir el ejemplo, entonces en realidad yo no puedo escoger otra cosa porque no está en el plan de él. En otras palabras, Moisés no pudo escoger no ser el líder del pueblo de Israel. Los egipcios no pudieron escoger no esclavizar a los judíos. No podían hacer otra cosa. Dios le avisa a Moisés desde antes que va a endurecer el corazón de Faraón. Entonces no pudo hacer otra cosa. No es que el hecho que Dios sabe no quita de nosotros el escoger porque en realidad sí nos quita. Sí existe una contradicción. O Dios sabe todo o yo tengo libre albedrío. Ahora, vamos a llegar poco a poco porque es un tema bastante complicado y lo voy a complicar mucho más hasta que van a gritar de dolor de cabeza. Pero voy a hacer una pausa pequeña. Bueno, los libertarianistas dicen que hay un espacio entre lo que se puede predecir a lo que se sale en la realidad. Ese espacio pequeño, ese vacío, ahí está nuestro libre albedrío. Ok, entonces es también una escuela, una forma de ver las cosas en la relación de indeterminación de Iceberg. Él dice que nada en el mundo está 100 por ciento. Siempre hay dudas, siempre puede pasar otras cosas. Y por lo tanto, por lo tanto, hay libre albedrío en ese vacío entre lo que sale de la estatística, vamos a decir. En otro ejemplo, yo veo una persona que se cae del piso 10. Puedo decir que va a morir. Y así va a pasar. Pero hay 1 por ciento que el tipo no va a morir, ¿verdad? Este 1 por ciento es algo que sale de la predicción en la estatística. En este 1 por ciento puede haber libre albedrío. Un ejemplo, yo puedo salir rápido, meter un colchón abajo y salvarlo. Hay formas de salir y en esto tienes libre albedrío, en lo que está fuera de la estatística. 1 por ciento, 2 por ciento. No me gusta esta respuesta tampoco. No puede ser que todo el concepto de libre albedrío se reduce a 1 o 2 por ciento fuera de la estatística. Hay también la teoría del caos. La teoría del caos dice que de alguna manera todo el mundo está, tiene el efecto. No es el efecto de la mariposa, es algo un poco más delicado. No podemos predecir la temperatura en dos semanas, no porque no tenemos suficientemente las máquinas, sino hay pocos cambios pequeños que pueden cambiar todo el sistema y no lo podemos predecir desde antes. En otras palabras, un movimiento pequeño puede causar no nada más el tsunami en la India, sino puede causar un gran cambio que no lo podemos saber antes. No por falta de tecnología, sino por la influencia de los cambios pequeños. Para mí eso también tiene, con el coronavirus lo podemos entender mejor. Nadie podía predecir que yo puedo estar cinco meses en el mismo país, pero el coronavirus lo logró hacer. Es decir, hay cosas que logran cambiarte el mundo, aunque son tan pequeñas que no se ven y pueden cambiar totalmente el mundo. Puede influir en las elecciones en Estados Unidos, puede perder Trump por el corona, puede ganar Netanyahu. Hay miles de cosas que pueden salir y consecuencias que pueden tal vez en 100 años durar o más, por una cosa que empezó de un chino que comió el murciélago o lo que sea, el efecto del chino o el efecto del murciélago. Entonces, nadie podía pensar ese cambio y por esto, en eso, el libre albedrío sale mucho más fortalecido, mucho más grande. Porque no nada más que tenemos libre albedrío sobre nosotros, sino si yo tengo libre albedrío de comer el murciélago, puedo cambiar el mundo. Para mí eso es algo muy malo de un lado, pero también algo tremendo del otro lado. La influencia que tenemos y las cosas que podemos hacer. Pero bueno, antes de entrar a complicar un poco más el tema, porque sí quiero sacar algo muy lindo de esa charla, de esa parte del libre albedrío. Pero vamos a hacer una pausa de escuchar lo que quieren decir o lo que quieren opinar para completarlo. Daniel. ¿Eh? Sí, te escucho. Pero no, yo estoy escuchando también. A ver, alguien que opine. Tiene siempre el buen argumento sobre el libre albedrío. Bueno, ustedes ya saben, para mí existe el libre albedrío. Yo no puedo concebir un mundo sin el libre albedrío. Pero, no sé, los avances de la ciencia, si queremos pensar un poco en la ciencia, más y más demuestran... Bueno, primero el problema es definir... La ciencia está diciendo que no existe el libre albedrío, ¿no es cierto? Pero es determinista, porque todo funciona a través de un sistema natural. Sí, y cuando hablan de que antes de que nosotros tomemos... También, de nuevo, hay que definir qué es lo que entendemos por el libre albedrío, ¿no? Pero, aparentemente, antes de que nosotros tomemos una decisión, nuestro sistema neurológico ya es posible detectar en nuestro cerebro, digamos, ciertas acciones que predicen las decisiones que nosotros, al final y al cabo, o sea, tomamos después. O sea, hay varios experimentos que se han hecho y que demuestran eso. Yo, sin embargo, íntimamente, a pesar de que a mí me gusta la ciencia, no lo puedo creer, porque para mí una vida donde no exista el libre albedrío no merecería ser vivida. Si quiero resumir tus palabras, mentalmente estás de acuerdo con la ciencia que no hay libre albedrío y sentimentalmente, corazónmente, estás de acuerdo con el libre albedrío casi religioso. Entonces, tu mente y corazón discuten en ese tema. Y además, además, también, a mí me gusta Spinoza, me gusta toda su filosofía, pero lo único que no me gusta es que él no cree que hay libre albedrío. Yo, yo cité sus palabras, él, él dice que no, que no existe, pero sí existe en alguna influencia, no sobre el motivo, sino sobre el resultado. Pero es una forma de escapar un poco del problema, porque te digo algo, el libre albedrío tal vez es uno de los problemas más graves que existen en las religiones. Entonces, en la contradicción contra la fuerza infinita de Dios a el libre albedrío de la persona. Hasta qué punto que algunos cabalistas y algunos comentaristas judíos dijeron que el libre albedrío es parte de la reducción de Dios. Dios redujo de su santidad al crear el mundo cuando creó el mundo, de generar un vacío de él, creó ahí el mundo según la cabalá luriana de Arizán. Y en este lugar que él redujo de su santidad, parte de esa reducción es reducir su conocimiento de lo que nosotros podemos hacer. En otras palabras, según estos comentaristas, es tremendo. Dios no sabe lo que queremos hacer. Dios no sabe lo que podemos hacer porque Dios mismo no quiere saber de esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros construyamos el mundo, que nosotros tomamos esa responsabilidad, que nosotros hagamos, en vez de preguntarle a él por qué pasan cosas malas, o porque hay pobres o porque hay enfermos, ir a curar a los enfermos, ir a repartir alimentos, ir a construir casas, ir a hacer todo lo que es para completar el mundo y para volver el mundo mejor. En otras palabras, el concepto de Tikkun Olam, al punto cabalista de la reducción de Dios, viene a esto. Dios no quiere participar activamente en tu libre albedrío, en tu forma de hacer las cosas, en la forma del mundo de hacer las cosas. En otras palabras, Dios creó el mundo y le dijo a los humanos, señores, como yo a mi hijo, por ejemplo, si mi hijo va a tener 30, 40 años y cada minuto me va a llamar, me va a decir, oye, ¿qué hago? Oye, empieza a caminar solo. Si tú tienes un trabajador y cada dos segundos te llama para preguntar qué hacer, le vas a decir, señor, pero no te voy a pagar el sueldo porque yo estoy trabajando en tu lugar. Ponga tu cabeza, para eso pongo trabajador, para no trabajar en esto, para poder hacer otra cosa. Dios, en otras palabras, dice, humanos, yo le di inteligencia, le di conocimiento, hagan algo. Dejen de todo el tiempo, como Dios le dice a Moisés, deja de rezar, dile al pueblo que siga. Es decir, llega el momento que ustedes tienen que hacer, que participar y de hacer las cosas. En vez de decirle, Dios, dame Dios, haga Dios, sálvanos Dios. Oye, cuando uno dice, Dios me ayude, Dios ayúdame, a veces no es creyente, a veces es flojo, que no tiene fuerza para hacer. Y Dios ya le ayudó porque Dios le puso inteligencia y para qué tiene que hacer. Yo no voy a caer del piso sin cuenta y le digo, Dios, por favor, ayúdame. Oye, ayúdate y no te caigas del piso. Había uno que se cayó del piso 50 y cuando llegó, llegaron todas las ambulancias, le preguntaron, oye, ¿qué pasó? Dijo, no sé, acabo de llegar. Hay gente así que no entienden qué está pasando. Sí, cuando le pasó por el piso 30, le preguntaron, ¿cómo va? Por ahora bien. Sí, y cuando llegó al piso 40, dijo, seguramente no me va a pasar nada porque pasé la mayoría y todo bien. Entonces, uno le preguntó, uno que era medio gallego, le preguntó a su amigo, ¿cuánto tiempo es si me caigo del piso 50 hasta el piso? ¿Cuánto tiempo más o menos dura la caída? Dijo, como una semana. Dijo, y me voy a morir. Dijo, una semana sin comer. Claro que vas a morir. Entonces, hay algunos así que se caen. Pero el punto, había uno también que se cayó del piso 50 o 60. Dijo, Dios, si me salvas de eso, voy a donar todo mi dinero a Tzedakah. Voy a estudiar toda mi vida. Voy a honrar a mi suegra. Voy, no sé qué. Dijo, todas las cosas del mundo. Y de repente pasó ahí un contenedor con colchones y se cayó ahí y se salvó. Y alzó los ojos y dijo, Dios, perdóname cuando estoy nervioso. Hablo muchas tonterías. Entonces, hay gente así que hablan, que dicen y al final no cumplen ni cumple años. Pero el punto para mí que cambia esto es que Dios redujo su conocimiento y no sabe y no quiere saber de lo que nosotros queremos escoger. Es nuestra decisión. No eches la culpa ni a mal de ojo, ni a un ajo, ni a un sueño rojo, ni a nada. A tu decisión. Todo depende de lo que vas a tomar. No grites por qué pasan cosas malas. Estás aquí para cambiarlo. Es parte fundamental del judaísmo de no aceptar la maldad. Para mí, si hablamos antes de Rosh Hashanah Kippur, todo el concepto de Rosh Hashanah y Kippur viene no a fortalecer la creencia en Dios, sino al revés. Entonces, fortalecer la creencia de Dios en nosotros. Es decir, que nosotros sepamos que Dios cree en nosotros y Dios nos da la opción de arrepentir, de volver a hacer Teshuvah, de no importa cuánto caíste, siempre puedes regresar, siempre puedes limpiar, siempre puedes hacer. Eso da esperanza. Nunca podemos perder la esperanza. Entonces, los cabalistas, y en esa forma de ver las cosas, arreglaron la paradoja o la contradicción entre el conocimiento de Dios y el libro de albedrío en una forma nueva. Si Dios redujo su conocimiento, es Dios, es todo poderoso. Entonces, él puede reducir de su forma, de su conocimiento. En otras palabras, él creó esa piedra que no puede levantar y él quiere que nosotros lo levantamos. Ok, es una forma de decir las cosas. Ahora, yo tengo un problema grave con esta cosa. Agarramos un suceso fuerte, holocausto. Dios no sabía que iba a pasar. Sabía, vamos a decir, Dios podía evitarlo. Claro. Claro. Entonces, no lo evitó. Entonces, es parte. Es decir, no puedes echar toda la culpa a Hitler. O por qué echamos toda la culpa a Hitler y a los nazis, si era parte del plan de Dios. Y si no era parte del plan de Dios. Entonces, y Dios no lo evitó. Escuchen bien ahora. Dios nunca lo va a poder explicar. Porque si es plan de Dios, él lo va a poder explicar. Porque no entendemos ahora. No entendemos la teoría cuántica y el gato de Schrodinger que está muerto y vivo a la vez y la superposición. No entendemos ni a las esposas. No entendemos a nada de lo que está pasando. No entendemos a nosotros. Entonces, está bien no entender a Dios. Pero algún momento nos va a explicar. Tiene un plan y nos va a explicar. Excelente. Pero si no era plan de Dios y era libre albedrío de Hitler y Dios lo podía evitar y no lo evitó. Entonces, no lo va a poder explicar porque no lo hizo. Lo planificó Hitler. Entonces, Dios podía evitar algo tan grave y no lo evitó. Y nunca lo va a poder explicar. Para mí, eso es lo que más me duele en el tema del libre albedrío. En esa contradicción entre el conocimiento de Dios y el libre albedrío de la persona. En otras palabras, le voy a dejar hablar un segundo. En otras palabras, Dios creó un mundo que puede llegar a una escala de una maldad tan tremenda de matar millones de personas que no hicieron nada. Nada más para garantizar el libre albedrío de una persona llamada Hitler. Es decir, es un mundo muy lindo, muy bonito. Pero tiene un riesgo tan fuerte que comprobó la historia. Comprobó que el riesgo cada año fue malo. Porque en cada año en la historia murieron personas. No nada más Hitler con 6 millones de judíos, 54 millones en general. Stalin, el Chiang Du en China, en Etiopía, en Ruanda, en Turquía. En Armenia, en todo el mundo. En Loxi, todo el mundo. Todos los genocidios del mundo que leemos y que siguen pasando en Siria y en otros lugares. Nada más los últimos 100 años, más de 50 conflictos con sangre fuertes de muchísimos muertos. Y todo esto, en otras palabras, no es plan de Dios porque es libre albedrío de las personas. Entonces, el mundo sufre por este libre albedrío. Quiere decir que Dios creó un mundo con un defecto tan fuerte que puede causar tanto maldad al mundo. Entonces, esto es lo que me complica a entender y aceptar la respuesta de los cabalistas. O de esa forma, de decir, Dios redujo de su conocimiento totalmente para dar espacio al libre albedrío a las personas. Pero en otras palabras, creó un riesgo que lamentablemente cada vez se muestra que darle a las personas libre albedrío es como darle a niños. Ellos, ¿cómo se llama? Se me cayó la palabra. Arma, ¿ok? Cuchillos. Ellos no saben qué hacer y darle botones para mandar bombas. Entonces, no saben qué hacer y están destruyendo el mundo. Sí, pero yo quiero darle a mis hijos libre albedrío que crezcan desde el principio. Suena muy bonito, pero resulta muy malo. Y eso es lo que resultó en el mundo. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Cómo podemos responder con eso? Ustedes saben que hay una otra paradoja que se llama el burro de Buridan. Buridan, es un filósofo francés, Jacques Buridan, dice que ese ejemplo llegó, estaba en el libro sobre el cielo de Aristóteles. En el libro, él habla sobre una persona que está con hambre y con sed. Tiene a 50 metros agua y a otros 50 metros al otro lado comida. Y él no sabe qué agarrar y como no sabe qué escoger, muere. El burro es casi el mismo ejemplo. Este ejemplo casi pasó cuando en 1900 querían hacer el canal de Panamá y no sabían si hacerlo en Panamá o Nicaragua. Entonces, en el periódico pusieron una caricatura de este burro de Buridan que está, que no sabe qué escoger y al final no va a haber nada. Gracias a Dios que al final lograron escoger y si hay el canal de Panamá. Pero, en otras palabras, no podemos no escoger, no podemos ser pasivos, tenemos que ser activos. Porque si vas a ser pasivo, no vas a tener ni el agua, ni la comida. Y el tipo en el libro de Aristóteles muere porque no escoge ninguna de las opciones. Hay que escoger. Hay que saber si usar la teoría de los juegos, cómo escoger, qué hacer. Pero hay que escoger. Entonces, nosotros somos personas que tenemos la opción de escoger. La pregunta es, ¿hasta qué punto Dios está metido ahí? Si está metido o no está metido. Ahora, en lo que van a decir va a haber un problema grave. Si dicen que no está metido, entonces creó un mundo que cada uno puede hacer lo que quiera y puede ser una selva. Y pueden morir millones de inocentes por libro albedrío del otro. Eso está malo. Y si sí está metido en todo, entonces nosotros somos robots, somos títeres. Y no tenemos ningún sentido de estar en este mundo. De donde vas a ver, como se dice en arameo, mimanafshach. De lo que vas a ver, de cualquier opción estamos mal con ese concepto que contradice y amenaza a la filosofía judía o cristiana también, que cree totalmente en esto. O en parte del Islam y algunos más. La pregunta es, ¿cómo podemos verlo? Bueno, ¿qué dicen? Yo opino que Dios sabe lo que va a pasar. Le deja al hombre varios caminos para escoger. Por ejemplo, un ejemplo. Hitler y Machemo. Dios iba a... El holocausto iba a pasar porque Dios lo había decretado. Pero él pudo haber tenido el choice de no hacerlo y Dios hubiera escogido otra manera de hacerlo. O sea... ¿Cómo no te escuché las últimas palabras? Él pudo haber... Dios tenía decretado que pasara lo del holocausto. Y Hitler pudo haber escogido no hacerlo. Dios hubiera escogido otra manera de hacer ese, de llegar allá. O sea, el free choice sí existe. Uno escoge... El suceso va a llegar. El free choice... La manera en que uno llega allá depende del hombre. Eso se llama compatibilism. Es una mezcla entre los deterministas al libro y albedrío que dicen que hay, que todo está escrito, pero todavía no, Dios no impone a una persona específica de hacer las cosas. Un ejemplo, existe el tráfico de Guatemala de zona 10 a zona 11 o a zona 2, al centro. El tráfico siempre va a existir. Es parte de la naturaleza de Guatemala o México, lo que sea. Pero tú puedes escoger si entrar en tráfico o no entrar en tráfico. Quiere decir que Dios ya escribió el plan general para todo el mundo. General. Y el individual puede escoger si entrar o no entrar. Si influir o no influir. Si pasar por abajo o por arriba. Es decir, hay diferentes formas de cada individual. Pero el general está escrito. ¿Ok? Sí. No sé si eso es lo que querías decir. Sí, sí quiero decir eso. Pero también hay otro concepto que, obviamente, depende de las acciones de uno. Uno puede cambiar el destino. Pero también es algo muy predeterminado. Porque Dios sabe que uno va a escoger de esta manera, por consiguiente va a cambiar el destino. O sea, Dios sabe lo que va a pasar. El hecho es que le deja a uno que escoja cómo llegar allá. Un segundo. Creo que Billy aquí está diciendo algo similar. Voy a tocar el tema del destino porque tengo algo para agregar ahí. El tema, cómo podemos ver este tema. ¿Ok? ¿Ok? El, tú crees que Dios sabiendo de la destrucción y muerte del holocausto podía pararlo y por qué no lo hizo? Es decir, Dios quería, no entendemos por qué, que pase lo que pasó en el holocausto. Porque si no, lo podía evitar. Es decir, si él ve que el mundo se está destruyendo y su plan se está destruyendo totalmente, él cuida su plan y él se interviene en el libre albedrío del otro y lo limita. Vamos a tocar esta parte muy delicada entre el libre albedrío y el conocimiento de Dios. Pero antes de tocar la respuesta o la forma de explicar también la parte del holocausto y la parte de individual, tenemos que afiliar un poco más el problema, entender un poco más que sí, igual tenemos problema. Hay unos que dicen, mira, hay diferentes caminos que uno puede escoger. Dios puso diferentes alternativas a su plan y cada uno puede escoger. Pero en realidad, eso también filosóficamente o profundamente, al final todo son falacias, todo son, lo podemos llamar, no tienen lógica, no pueden sobrevivir una lógica profunda. ¿Por qué digo esto? Porque el conocimiento de Dios no es conocimiento de profeta, que sabe que va a pasar. Porque la respuesta que todos dicen, que el hecho que Dios sabe el futuro, Dios no tiene dimensiones de tiempo. Entonces Dios sabe el futuro, porque no tiene tiempo. Pero el humano que tiene pasado, presente, futuro, entonces en el presente, para el humano tiene libre albedrío. Porque el humano puede escoger en el presente, porque el humano no sabe qué va a pasar en el futuro. Dios simplemente ve. Es decir, si nosotros agarramos, este es el humano, él está aquí, en este momento. Aquí está el futuro, aquí está el futuro. El humano todavía no llegó. Dios está encima de esto. Entonces Dios ya ve el humano en su pasado, en su presente y en su futuro, en el mismo momento. Porque no tiene tiempo. Entonces Dios ve lo que el humano ya escogió. Dios no ve lo que el humano escoge o no sabe, sino simplemente ya sabe porque ya vio lo que escogió. Pero el humano que todavía no está ahí, para él hay libre albedrío. Otra vez, esas son las mismas respuestas que fallan lógicamente. Porque cuando Dios ya sabe que el humano escogió este vaso, en este momento el humano todavía no sabe. Pero en realidad no tiene otra opción. Porque ya está limitado a lo que Dios ya sabe. Porque si va a escoger otra cosa, resulta que Dios no sabía. Y se equivocó. Él no puede causar este error a Dios. Y al no poder causar este error a Dios, no puede escoger otra cosa. En otras palabras, no tiene libre albedrío. De imaginación, tal vez tiene libre albedrío. Imaginar las cosas. Hay, si quieren conectar, hacer una mezcla, una ensalada israelí rápida. Hay una forma de decir que todo el mundo es una ilusión. Que no existe la materia. Que toda la materia es ilusión de velocidad de átomos que se giran alrededor del otro. Y el electrón entre el protón tiene una distancia más grande relativamente de aquí al sol. 150 millones de kilómetros. Y en otras palabras, todo el mundo es un vacío. Y nada más por la velocidad como el efecto del ventilador. Cuando se gira demasiado rápido, entonces lo vemos como una sola pieza. Y en realidad no es una sola pieza. Es una ilusión por la velocidad. Hay ilusiones por velocidad. Había un señor que compró un ventilador nuevo a su casa. Lo llegó, lo trajo, lo puso. Y le dijo a su esposa, eso no lo puedes tocar. Por favor, no lo toques. Funciona así, no lo toques. Bueno, él salió de la casa y la esposa se acerca un poco, nada más para ver el ventilador un poquito. Y de repente hay un botón arriba. Lo mueve y de repente el ventilador se empieza a girar. Ella se asusta, no sabe qué hacer. De repente entra el esposo y lo ve girando. Le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué le hiciste? Dijo, no sé la verdad. Desde que saliste te está buscando. Hay formas siempre de explicar las ilusiones. Pero la ilusión, la ilusión de la velocidad de los átomos, dicen esos físicos teóricos que no existe la materia. Y si queremos reducir a toda la materia del mundo, va a salir como una pelota de tenis y es una metáfora porque va a ser menos. Entonces, si no existe la materia y no hay una realidad. Y opinamos lo que opinó David Hume y otros que dijeron que todo el mundo en la duda no podemos garantizar que está. Porque la materia es una ilusión o que vivimos en un sueño. Lo que vieron el Metrix o el origen. Películas que hablan y están basadas en conceptos místicos. Que todo el mundo es un sueño. Entonces, si todo es un sueño, la única realidad es el sueño. Es la imaginación. Es la única realidad que tenemos. Todos los demás sentidos que tenemos son limitados. El tacto lo tengo que tener el objeto en la mano. El olfato tengo que tener el objeto cerca. El oído tengo que escuchar. Puedo escuchar una música de una casa, pero tengo límites. Ver, puedo ver a distancia. Puedo ver al sol. No escucho lo que pasa ahí. Pero está limitado. Lo único que no está limitado es el pensamiento, la imaginación. ¿Por qué? Porque es la única realidad del mundo. Entonces, combinamos el oído. Ponga en cabeza un segundo. Si todo es un sueño. Si todo es imaginación. Si todo está en el pensamiento y en la materia no existe. Entonces, no tenemos ningún problema que el libre albedrío existe nada más en el pensamiento. Y no contradice a nada. Y todo se resuelve muy bien. Porque todo es un sueño. Y justo nada más en el sueño existe el libre albedrío. En la realidad no. Es decir, en la realidad teórica. Teórica, no en la realidad completa que tenemos. Y se solucionó todo el problema. Pero en realidad, tampoco. Porque si toda la realidad es la imaginación y no existe nada. Entonces, en eso tampoco puedes generar cambios que pueden influir. Y en fin, no tiene sentido. Pero podemos seguir hablando más y más sobre ese tema. Y esa paradoja del libre albedrío que contradice a la voluntad. Pero nada más hay otra forma de ver las cosas. De una forma, lo llamo, jasídica. Es decir, vimos una forma rambamista. Una forma racional. Dios no tiene dimensiones de tiempo. Dios sabe el futuro. Nosotros estamos en el presente. Para nosotros hay libre albedrío. Hay un problema aquí. Dijimos, una falla lógica. Que el Raabat lo dice ahí al lugar en Maimonides. Dijimos que según los teóricos, filósofos David Hume y otros. Entonces, todo está en sueño. Entonces, no hay problema. Hay la forma cabalista. Que dijo que Dios redujo de su conocimiento. Para darle espacio al humano. Para que el humano desarrolle el mundo en cualquier aspecto. Y no se queje por la enfermedad, por pobreza, por maldad. Sino que logre cambiarlo. El humano, Dios cree en él antes que el humano cree en Dios. Hay una forma, dijimos, de compatibilismo. Que dice que hay una mezcla entre los deterministas. Que dicen que no existe ningún libre albedrío. Y todo está escrito. A una libertad total. Si no hay una forma de decir, no hay general y hay individual. Hay algo que está previsto que sea así. Pero no está obligado que sea así. Nosotros lo podemos cambiar. O decidir si entrar en lo general escrito. O hacer nuestro camino. Vimos que hay rabinos también. Como Raví Hizda y Karshakash. Y algunos más. Que dicen que el judaísmo no obliga a creer en libre albedrío. Y no existe libre albedrío según él. Y lo vemos también en la Biblia. En diferentes sucesos que pasaron. Que no existió el libre albedrío. Y que el mundo. Ishmael, Esad, Yitzhak, Lot, Moisés, Bilam. El pueblo de Israel de Egipto. Dios le avisó a Abraham antes que el pueblo nació. Que va a estar esclavizado. 400 años. No se podía cambiar. Y no se cambió. Y se quedó así. Entonces hay muchas cosas que son así. Y son así. Genéticamente también se incluye. Ambientalmente también se genera. Biológicamente también hay influencia. Y vimos también diferentes opiniones de la determinación de Heisenberg. Heisenberg y de la teoría del caos. Pero para ir llegando a la idea. Hay otra forma jasídica de ver las cosas. Jasídica dice. No nada más tomarle Jaime y olvidar de la pregunta. O ver la pregunta al doble. Sino decir una cosa totalmente diferente. Mira lo que va a pasar, va a pasar. Pero tu decisión está en otra cosa. Cómo ver y cómo aceptar las cosas. Estar contento o triste. Es decir. Hay cosas que ya pasan. Y tú no puedes influir. No puedes cambiar. No tienes libre albedrío en eso. Tu libre albedrío está en tu sentimiento. Cómo aceptas lo que pasa en el mundo. Con sonrisa. O con lágrima. Te gusta o no te gusta. Hay una forma de ver las cosas de otra manera. Moisés lo dice al pueblo de Israel. Es la teoría cuántica filosófica de la realidad. Tú decides si ver la bendición o ver la maldición. Hay unos que ven. Como el ejemplo de los zapatos. Que lo mandó dos trabajadores a la India. Para ver si abrir ahí una fábrica de zapatos. El primero le escribió. No abres porque aquí nadie tiene zapatos. El segundo lo escribió. Abre porque aquí tienes que abrir cinco fábricas. Porque nadie tiene zapatos. Los dos vieron lo mismo. Y cada uno lo explicó diferente. Esa es la forma. Ninguno tenía libre albedrío de caminar. La gente descalza que estaba ahí. Nadie tenía zapatos. Pero sí tenían la forma de ver y explicar. Interpretar la cosa. Y traer diferentes resultados. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Pero ¿quién tiene el dinero y la fábrica? El segundo. El que logró interpretarlo para bien. Dice esa forma jasídica. Tú no puedes cambiar en el mundo. Tú no puedes cambiar la realidad. Tú no puedes cambiar los sucesos. Tú no puedes cambiar la gente. Pero puedes interpretar para bien. Y ganar tu fábrica. Particularmente. Y después influir a todos también en esto. Es también otra forma de ver las cosas. Aparte de lo que dijimos en imaginación. Y en todas las formas que dijimos. Antes de decirle la palabra y terminar para decir mi idea en esto. También tenemos que saber que no tener libre albedrío y el determinista total tiene un gran problema no nada más con la religión, sino con el mundo. ¿Cómo podemos castigar a un criminal si no es por él, si no es por el sistema del mundo y los átomos y que todo está escrito, decretado por la naturaleza o por una fuerza mayor o Dios o lo que sea, teísta o ateísta? Pero si todo el mundo está, como dijeron los filósofos antiguos y los deterministas nuevos y que todo está mahtur y que todo está escrito, entonces nadie tiene la culpa por sus cosas malas. Como el libro de Aldous Oxley que dijo que hay que tener el mundo bonito. Los criminales hay que tratarlos con una cirugía mental para generarle el cambio, pero no lo podemos castigar. Y tenemos que programar a toda la gente a un mundo de felicidad sin tener cuenta con los hechos nada más, porque si no, no hay otra forma. Entonces el determinista también tiene un gran conflicto con la realidad y con un mundo ético que no podemos castigar o recompensar tampoco. Porque la diferencia entre Moisés y Bilam, no podemos quejar y decir por qué Moisés va a recibir el paraíso cuando Dios destinó a Moisés para hacer el bien, el bueno. Y a Bilam lo destinó para hacer el malo y no lo podía cambiar. Entonces por qué Bilam va a sufrir de infierno y Moisés del paraíso si todo ya estaba escrito antes? Es otro conflicto si aceptamos el libre albedrío y si no aceptamos hay también este conflicto. Entonces estamos en problema por todos lados y para que sepan por eso estamos de alguna manera lo que escogió ese tema. No sé si tenía el libre albedrío o lo escogió por la naturaleza, pero causó un dolor de cabeza a todos ustedes, porque ese es un tema complicado donde lo miras tiene problema. Sí, perdón, había preguntas. Si una persona tiene la opción de casarse, quiere decir que no escoge, sino es Dios. Hay una historia interesantísima, ¿no? ¿Cómo? ¿Sabe que había en el mundo árabe, la cultura árabe y la cultura jasídica judía, los dos? Ahí no conocen la novia antes. Es decir, en realidad también en nuestro caso nadie se conoce antes, pero ni después. Pero ahí no conoce nada. Es decir, viene en el mismo día, se casan y lo que hay, hay. Había una vez una boda que el novio está esperando a ver a su novia en la boda, en el altar, ahí como se dice, por primera vez está esperando a ver a su novia. Y de repente lo ve que está coja, que no camina bien. Entonces le dice a su papá en el oído, en el silencio, papá, ella no camina bien. Y el papá le dice, hijo, puedes hablar más alto, ella tampoco escucha, tranquilo. Entonces había esos problemas de gente que no podía conocer antes, pero el Talmud dice que uno debe conocer a su esposa antes, porque si no puede llegar a odiarla y la Biblia obliga a uno a amar a su prójimo y no odiarla. Entonces, para no entrar en ese problema, uno debe ver a su esposa antes de casarse. Pero bueno, el tema, el tema es que hay una historia interen, estoy como cansado y la lengua ya no funciona. Interesantísima sobre el rey Salomón. El rey Salomón preguntó a un astrólogo, by the way, en la astrología, si existe, no todos creen en esto. Yo ya no creo tanto en la astrología, en la astronomía sí, en la astrología más gente que quieren hacer dinero, pero es otro tema. Interviene en el libro de albedrío, porque yo no escogí estar enojado hoy. Es que la estrella pasó en Venus y me trajo el enojo. Entonces, no es mi problema. No te quejes porque no te pagué el dinero, porque la estrella del dinero no llegó al final. Entonces, siempre puedo echar la culpa a las estrellas. Y hay gente que vive así, en realidad. Pero el rey Salomón preguntó a un astrólogo, ¿con quién se va a casar su hija? Él estaba con mucha curiosidad, ¿con quién se va a casar con su hija? Y el astrólogo le dijo, mira, tu hija va a casar con un pobre que no tiene nada. Ustedes saben que aquí en Israel se casó una pareja. Después de la boda, la señora encuentra que su marido es el más pobre del mundo. No tiene nada. Entonces, le dice, ¿por qué no me dijiste antes? Entonces, el novio le dice, señora, yo te dije que sos todo lo que tengo en la vida. Todo. No lo entendiste bien, pero es tu problema. En fin, el rey Salomón no le gustó que su hija se va a casar con un pobre. Y dijo, lo voy a evitar. No va a pasar. ¿Qué hizo? Mandó a su hija a un barco especial dentro del mar. Construyó un torre y puso ahí a su hija. Desconectada totalmente de todos. La gente del barco regresaron y ella se quedó solita ahí. Solita. Después de unos años, había, dice que había un pobre. No sé cómo lo mandaron comida de ahí. Un gran cosa. Había un pobre en otro lado sale de su casa. Para traer comida a la familia. De repente está cansado. Ve, había mucho frío. Y ve un cadáver de un burro, de un no sé qué. Y de alguna manera, no sé, es una historia muy extraña, pero él entra ahí para dormir. Pasa águila, que lo ve, piensa que es comida, lo agarra y está cerca al mar. En algún momento no tiene fuerza para cargarlo. Lo pone encima del torre. El joven se levanta y de repente se encuentra dentro del mar. Entonces baja en el torre y ve a una chica ahí y dice, señora, ¿de dónde llegaste? Y ella también le dice, señor, ¿de dónde llegaste? Bueno, como se estaban ahí y no sabían qué hacer, se casaron. Y trajeron un hijo. Y de repente, aquí mi esposa está, porque a nosotros pasó algo similar. Pero el tema es que de repente, el rey Salomón recordó de su hija y le dice a la gente, vayan a traerla. Entonces los guardias que estaban ahí, dice, señor rey, traerla, traerlos. Dijo, ¿cómo traerlos? ¿Quién son? ¿Cómo? Ya se casó, ya tiene hijo. Ya escuchamos ahí gente. ¿Cómo puede ser? Traerlo para acá. Y lo ve y le dice a su hija, cuéntame qué pasó. Y ella le cuenta. Y el rey Salomón en ese momento escribe unos versículos en su libro y escribe, entendí todo, menos unas cosas. El camino del hombre, el camino del águila en el cielo, el camino del hombre en la tierra y el camino del barco dentro del mar. Refiriéndose a esa historia que no entendió nada cómo pasó. En otras palabras, el rey Salomón, esa historia no creo que pasó, es una metáfora. Pero el rey Salomón nos dice, ustedes pueden imaginar que escogen a quién casarse, pero de repente hay cosas que son mucho más fuertes de lo que queremos y hay cosas que están fuera de nuestro alcance y pasan si queremos o no queremos. Hay cosas que van a pasar. Tu decisión es cómo tomarlo. Tomarlo como algo bueno y estar contento o tomarlo como algo malo y estar triste. El coronavirus. Le digo algo. Para mí eso me cayó de lo peor que puede pasar en el mundo. Yo no puedo estar en el mismo país más de un día o dos días por lo máximo. En mis viajes de todo, por lo menos el último año, llegaba a un país, unas conferencias, llegué al hotel después de la conferencia. Así te haces todo el otro a la una, dos de la mañana, banearse un poco, dormir una hora y otra vez para el aeropuerto, seguir al otro lugar. Alcanzaba llegar a 15, 16 países al mes y hacerlo de una forma demasiado rápida. Llegando a Israel en el mismo día del aeropuerto, otros eventos y traer, llegaba grupos de América Latina, miles de cosas. Y de repente llega el corona, nada, no hay nada. Y esa caída es horrible. Es horrible porque no estoy hablando nada más de dinero, de trabajo, que no hay nada. Sino estoy hablando de la parte mental, que de repente de viajar y de hacer y de trabajar. Bueno, hablar con ustedes es bonito, pero no es quedar en la casa. O sea, imagínense, todo esto, pesar teníamos que estar con la familia en México, con cientos de personas. Y Shavu o Ortiz, todo el otro, y de repente todo diferente. Ahora, podemos quejar todo el tiempo, es una forma, pero no podemos cambiar porque ahora no podemos traer la vacuna. Hay algunos que tal vez están en eso, pueden traerlo. Nosotros no, en este momento. Lo único que es o tomarlo mal o tomarlo bien, pero todo lo vamos a pasar si queremos o no queremos. Eso es lo que dicen los jacílicos. En otras palabras, nuestro libro de Albedrío está cómo lo vamos a vivir los sucesos que ya pasan en el mundo por el plan de Dios destinado. Esa es una pregunta bastante fuerte a nosotros y con bastante influencia, porque si las personas entienden que no pueden cambiar todo, se relajan un poco, porque la tristeza y la angustia viene principalmente por una razón. Por la distancia entre lo que uno quiere a lo que uno ve que pasa y sucede. La decepción de la realidad trae la angustia más grande. ¿Por qué no hice diferente cosa y podía ganar y no perder? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo pensé? Esas palabras nos traen angustia. ¿Por qué no lo cambié antes? Pero si entendemos que no lo podemos hacer, entonces nos relajamos un poco. Y esto nos trae un poco de tranquilidad y lo podemos también vivir. A ver, un segundo. ¿Billy qué pregunta aquí? Ah, no pregunta. Si nos dice que no tiene libre albedrío y lo obligan a irse. Pero bueno, espérate un minuto nada más para terminar el concepto del destino y camino. Yo tengo un trabajador y lo quiero mandar a China para comprar juguetes. De repente me dice el trabajador cinco preguntas. Uno, quiero traerte juguetes y no tapetes y muebles y no juguetes. Dos, quiero ir a Francia y no a China. Tres, quiero viajar en business class. Cuatro, quiero tener un iPad para música. Y cinco, quiero tener comida kosher en el avión. ¿Qué van a contestar? A la primera pregunta, señor, no. Te dije traer juguetes de China. Eso es lo que quiero. Ni de Francia ni muebles. La pregunta primera y la segunda se van a responder no. Eso es lo que quiero. Eso es lo que hagas. Ese es tu destino. La tercera, si es muy buen trabajador, tal vez lo voy a poner en business. Si no es muy buen trabajador, pero es bueno, le voy a dar un iPad. Y si es cualquier trabajador regular, por lo menos pedir comida kosher no vale nada. En otras palabras, todos llegamos al mundo para un destino, un propósito de traer juguetes de China o de traer lo que sea, muebles de Francia. Cada uno tiene su propósito en el mundo y es diferente uno del otro. Y no lo podemos cambiar, porque si nosotros lo cambiamos, el rompecabezas al final no va a ser completo. El rompecabezas al final del dibujo del mundo se compuesta y está compuesto de Moisés y Bilán, de los judíos y no judíos, de todo el mundo general, de los buenos y de los malos. Todos al final participan ahí. Y si uno cambia su destino, su propósito, entonces va a generar un vacío en su pedazo del rompecabezas. El dibujo no va a estar completo. No lo podemos cambiar. Rabí Elías de Ben Pedat estaba pobre. Le dijo Dios, mándame dinero. Dios le dice, no puedo. Así cuenta el Talmud. ¿Por qué? Porque es tu propósito. Generar dinero dentro de la pobreza y cambiarlo. Ahora, cambiar el camino tal vez puedes. Mejorar tu camino. ¿Cómo llegar a China? Tú puedes con business, puedes con avión, puedes llegar con un burro, puedes con bicicleta, puedes con moto, puedes con helicóptero o caminando bajo lluvia. Todos al final van a llegar a su destino. La pregunta es, ¿cómo vas a llegar? Lo puedes cambiar. Nuestra decisión y libre albedrío se limita a las cosas que no afectan al propósito del mundo general y del dibujo completo. Todo lo demás es plan de Dios. El holocausto, todo eso no lo podíamos cambiar, pero dentro de eso, ¿cómo hacerlo? ¿Quién va a hacerlo específicamente? Y todos los cambios pequeños dentro del camino, ese lo podemos cambiar. Ustedes van a ir ahora de un lugar A a un lugar B, pueden llegar a B siempre, pero cada uno va a llegar diferente. Uno con comida, el otro con hambre. Uno mojado, el otro seco. Así cuando salen del pueblo de Israel de Egipto. Salen, pero algunos llegan con dinero, algunos sin dinero porque no creyeron en Moisés. Algunos mojados porque entraron al agua al final cuando se cerró y algunos secos. Algunos contentos porque lo vieron bien y algunos tristes y enojados porque se quejaron de todo. Todos van a llegar. La pregunta es, ¿cómo? Y esto es nuestro poder que Dios nos dio en este mundo. Eso viene en todas las fiestas, eso viene en todas las cosas de hacer y decirnos. Nosotros podemos cambiar el camino a donde vamos, pero a donde vamos siempre tenemos que llegar. El propósito se va a cumplir y el mundo tiene que llegar a su perfección gracias a nosotros, a cada uno que va a hacer su propósito. Pero que lo haga con alegría, que lo haga bien, que llegue relajado en su business class. Eso sí podemos influir, eso sí podemos luchar, eso sí podemos trabajar. Y eso sí lo podemos lograr, depende de nosotros. Los rezos, por ejemplo, no van a funcionar a cambiar el destino, pero sí van a funcionar a mejorar el camino. Esa gran diferencia. Pero este concepto que le estoy trayendo ahora responde a todos los conflictos que trae el libro del vidrio contra el conocimiento infinito de Dios. No tenemos mucho tiempo, pero lo podemos después hablar más. Pero este concepto responde de una forma maravillosa a todos los conflictos que existe en el libro del vidrio. Y más de todo eso, nos trae un llamado para cambiar y mejorar el mundo de nosotros y de todos los alrededores. Nos trae una esperanza en un mundo que perdió su significado, en un mundo que la ciencia mostró que es tan grande y el humano tan pequeño. Ese significado muestra que el humano no tiene fin, el humano no está limitado. El humano puede lograr mucho más de lo que piensa porque Dios cree en él. Esa es la grandeza de ese concepto, además que resuelve un gran problema filosófico de miles de años. Gracias, Rabino. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Y por ahí seguimos. Pero lo importante es, no podemos cambiar las costumbres que aprendimos, lo que nacimos y todas las cosas que pasan. Pero eso se llama salida de Egipto. Salir de las cosas y acostumbrarnos poco a poco a diferentes cosas nuevas. Porque esa es la esclavitud. La esclavitud es las cosas que la genética nos dio y todos los deterministas y todo lo que hablamos antes. Eso nos, de alguna manera, nos obliga, nos esclaviza, pero sí podemos salir de eso. Podemos acostumbrarnos a tener cosas nuevas. Después, la próxima vez vamos a hablar de MRI, diferentes exámenes que lograron mostrar científicamente que antes que el humano toma una decisión, su mente ya sabe, hasta siete segundos antes. Hay muchas cosas que contradicen al libro del video, pero en este caso también responde a eso, porque hay cosas y están excepciones de esto, y en eso sí podemos cambiar. Pero, bueno, muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Estamos hablando. Gracias.